No vuelvo a amar, no quiero más abusos, no estoy pa' nadie, ya cerré el chuzo. No vuelvo a amar, no quiero más abusos, no estoy pa' nadie, ya cerré el chuzo. Cerré el Chuzo es el más reciente sencillo musical que viene promocionando por estos días en nuestro municipio y en la región del Oriente Antioqueño el cantante de música popular Nico Molina. Bueno te cuento, Nico Molina es una persona que empieza en la música alrededor de allá hace unos 10 años. Empezamos con un sencillo que se llamaba Mal Amor, se retira un tiempo de la música para dedicarse a sus estudios, vuelve y retoma el tema musical y hoy en día estamos acá haciendo promoción con mi nuevo éxito que es Cerré el Chuzo. Bueno Cerré el Chuzo es algo que tiene como un piquecito muy bacano, que yo creo que todos en la vida hemos cerrado el chuzo alguna vez, ya sea que nos vamos de un negocio o sea que cerremos el corazón, ¿cierto? Es un tema de Jorge Grajales, compositor pues muy conocido y fue un tema que a mí me llegó, yo creo que en ese momento, yo no sé si estaba triste o algo, pero yo dije no, Cerré el Chuzo, eso me suena muy bacano, vamos a hacer ese tema, vamos a aplicarlo porque me llenó mucho, ¿cierto? Y hoy en día pues salió esto, que después del estudio salen cosas muy diferentes a lo que normalmente uno ve, entonces pues con mucha alegría de empezar con este proyecto nuevo y con este nuevo sencillo, pues que Cerré el Chuzo. ¿A quién nos puede salir? A las personas que ya no queremos relaciones, que nos fue mal en una relación, que mejor dicho hermano, adiquémonos a la rumba, tomemos traguito, salgamos pues ya sea mujeres o hombres y rumbiemos y démosle para adelante. Son tantos golpes los que me ha dado el amor en esta vida, siempre que quiero amar salgo perdiendo, todo apurriado de maltratos y mentiras. Bueno, mis redes sociales las pueden encontrar en YouTube, mi canal se llama Nico Molina TV, ahí está el video de Cerré el Chuzo, los invito a todos los televidentes para que vayan a YouTube, tengo Instagram que sería Nico Molina Music, los invito también a que sigan mis redes y en Facebook Nico Molina. Para todos los televidentes yo soy Nico Molina y esto es Cerré el Chuzo, les voy con un corito, dice Saludos, los invito a que sigan mi nuevo éxito. A mi paso ya de moda amar, mejor es parrandear, beber y disfrutar No vuelvo a amar, no quiero más abusos, no estoy pa' nadie, ya cerré el Chuzo No vuelvo a amar, no quiero más abusos, no estoy pa' nadie, ya cerré el Chuzo No vuelvo a amar, no quiero más abusos, no estoy pa' nadie, ya cerré el Chuzo No vuelvo a amar, no quiero más abusos, no estoy pa' nadie, ya cerré el Chuzo No vuelvo a amar, no quiero más abusos, no estoy pa' nadie, ya cerré el Chuzo No vuelvo a amar, no quiero más abusos, no estoy pa' nadie, ya cerré el Chuzo No vuelvo a amar, no quiero más, no estoy pa' nadie, ya cerré el Chuzo CC por Antarctica Films Argentina